Puerto del Estado y la ministra de Fomento dijeron desde el minuto uno de esta legislatura que Puerto del Estado no dejaría nunca tirado al sistema portuario gaditano y por lo tanto la financiación estaba garantizada, sí, por Europa, sí, por el ministerio de Fomento y eso también daba tranquilidad, pero hoy con la financiación europea, sin duda alguna, conseguimos creo que dar tranquilidad a todos aquellos que operan en el puerto de Cádiz sabiendo que la terminalidad de contenedores va a ser una realidad, está prácticamente concluida. La concepción que creo que se tenía por parte del anterior equipo municipal de gobierno en relación con la concepción de lo que tenía que ser la ciudad de Cádiz, un muelle de ciudad y una terminal de contenedores que diferenciase tráfico de turistas, de cruceros y tráfico de contenedores.